Aquí están los dos ejemplos que no tranzan sus principios, que es Gabriel Boric y Giorgio Jackson. Que dijeron, ¿saben qué más? Nosotros no tranzamos principios, si nuestras maneras de mirar el mundo son tan distintas, entonces nosotros vamos a avanzar por nuestras ideas hasta el final y vamos a tratar de convencer a la gente que nuestras ideas son mejores. Claro, pero los tres candidatos que menciona la tercera, que en el fondo están declarando conceptos completamente distintos a lo que declararon en su momento, entonces decir, el no apoyo a Bachelet y ahora el apoyo son del Partido Comunista. Entonces la pregunta es, ¿qué hace una persona que efectivamente quiere llegar a ser candidato, quiere llegar a postularse, quiere salir elegido, está en el Partido Comunista y el Partido Comunista decide apoyar a Bachelet, que también uno dice por qué el Partido Comunista está apoyando, pero en fin. ¿Qué hace? ¿Se desprende del Partido Comunista? ¿No crees que no les queda otra? ¿Y una vez en el cargo quizás ahí evaluar si es tan contrario a lo que declaran como sus principios? No, por supuesto. Yo creo que cambiar de opinión es de sabios. Solo los burros no cambian de opinión. Yo lo que estoy en contra es cambiar de opinión por conveniencia. Yo estoy de acuerdo en cambiar de opinión por convicción. Y yo aquí mismo he contado muchas veces cambios de opiniones que he tenido, porque me han convencido que son así, por expresiones de gente de la concertación. Por ejemplo, a mí me cambió mi opinión sobre el financiamiento de los partidos políticos, una vez que escuché a la Jimena Rincón en televisión, y me dio argumentos que me parecieron sólidos, y el argumento principal que dio la Jimena Rincón es que si nosotros no financiamos a los políticos jóvenes, no tienen ni una posibilidad de renovar la clase política porque no hay competencia, y finalmente son los que tienen las lucas los que mandan. Tiene toda la razón. Como yo creo en la competencia y creo en el talento joven, me parece totalmente correcto el tema de financiar a los candidatos y a la política de una manera mejor. Mira acá... Así que bueno, para resumir este punto, le doy un gran punto a Michelle Bachelet de haberse acoplado con el movimiento estudiantil, o por lo menos con una parte muy mayoritaria, pero fue un gran acto de campaña, malo por los tres candidatos que muestran que son políticos como todos los demás. O sea, nosotros pensábamos que estos cabros eran un poquito distintos, que eran marcar la diferencia, que eran idealistas, y por lo tanto nosotros vemos que el Partido Comunista finalmente es un partido que adoctrina y que no tiene libertad de pensamiento, y gran mérito para George Jackson y Gabriel Boric, que están haciendo su pega y se están mostrando como realmente distintos. Es que yo creo que si ellos realmente quieren desligarse de los partidos políticos y hacer diferencia, tienen que pensar esto a largo plazo. Las elecciones vienen ahora, puede que a lo mejor George Jackson o bien Gabriel Boric no alcancen a tener una plataforma para poder negociar con los partidos, o para poder salir electo, o para poder ser candidato. Pero la política es a largo plazo. A largo plazo. Entonces, si ellos son cortoplacistas, efectivamente terminan entrando a acuerdos políticos que finalmente los hace aparecer como personas que dijeron algo y que después se deshicieron. Ahora, yo, casi como una contradicción a mí mismo, pero desde otro punto de vista, yo no creo en la política de los llaneros solitarios. La política es un acto gregario por definición, es un acto de voluntad, es un acto de transar, de grupos, de partidos, de formalizar las ideas. Y por lo tanto, a mí no me gustan los candidatos que son como mesiánicos, que son salvadores y que despotrican contra todo el mundo. En esto hay tres candidatos, lo voy a decir ahora porque yo quiero que me llamen para decirme sus tres puntos principales. Pero esos candidatos que dicen que todos los demás son idiotas menos ellos, a mí no me gustan. Bueno. ¿Y vas a decir los nombres? No, no, no los voy a decir. Los vas a decir después que llamen mejor, porque si no, no los van a llamar. Oye, antes de irnos a comerciales, Carmen Muller dice, hablando de mí, que Michelle Bachelet no se le notaba el ego, no recuerdan cómo desfilaba, entre comillas, cuando llegaba la moneda. Ella tiene un gran amor al poder, como se explica, que su afán de volver a ser presidente sea superior capacidad de análisis y autocrítica a pesar de su nula gestión pasada efectiva. Yo comparto. Tú compartes con Carmen, claro. El ego, la Michelle Bachelet. Yo no digo que no lo tenga, yo digo que se le notaba menos. Yo sé que dice que no, pero acuérdate cuando salió a la calle, cuando salió presidente y dijo, la derecha tiembla cuando la izquierda sale a la calle, o ustedes no se atreven a mirar a sus hijos a la cara. Ha tenido varias expresiones que muestran por dónde se le arranca el ego. Y el solo hecho de querer repetirse el plato, el puro hecho de querer repetirse el plato con esa popularidad tan grande que tuvo. Mira, si la Michelle Bachelet gana, que por supuesto es posible, es su peor calvario. Es su peor calvario. En eso estoy de acuerdo, Mateo. Y entonces va a perder pan y pedazo. Si pierde, o sea, si no gana, va a perder pan y pedazo. Y si gana, va a tener cuatro años horrendos. Porque va a tener que coordinar ocho partidos que son incoordinables. Es como juntar el agua con el aceite. Porque todo esto está hecho al servicio del poder, no al servicio de las ideas, creo yo. Una pausa comercial y ya volvemos con el Conectados.